Hola, muy buenas. Soy Juan Carlos González y soy MVP de Office Apps and Services. En este vídeo os voy a mostrar un caso práctico de un flujo de Power Automate que nos permite básicamente copiar cada cierto tiempo los archivos que tengamos almacenados en un canal de Teams a otro canal de otro Team que utilicemos, por ejemplo, de archivado. Bueno, en este caso aquí tengo un Team que se llama GetCS Latam y tengo un canal que se llama Confident Resources. En este canal lo que he hecho es añadir una pestaña de Power Automate. Puedes ver un vídeo previo en el que muestro precisamente cómo añadir Power Automate como una pestaña dentro de un canal de Teams y como podéis ver aquí ya tengo un proceso, un flow que se ejecuta de acuerdo a una recurrencia. Este símbolo me identifica que precisamente este flujo se ejecuta en base a una periodicidad. ¿Cómo es posible eso? Bueno, pues porque cuando creamos un flow de Power Automate dentro de un canal de Teams tenemos la posibilidad de crearlo desde una plantilla, crearlo desde cero, crearlo que se lance de forma instantánea desde cero o bien que se ejecute en base a una planificación desde cero, un flow de tipo UI que no tengo licencias, como podéis ver aquí, o bien un Business Process también desde cero. Entonces, en este caso, ¿cómo funciona este flow? Que lo que hace es lo que os decía, lo que hace es los archivos que hay en este canal almacenados los va a copiar cada cierto tiempo en otro canal de otro equipo. Bueno, pues lo que tenemos que hacer es seleccionar el flow y editarlo. Bueno, como podéis ver el flow es súper sencillo. Lo primero que tenemos aquí es, no tiene un trigger, sino que se ejecuta de forma programada y como podéis ver, se ejecuta una vez cada hora. Por supuesto, podemos poner más parámetros, como por ejemplo, la zona horaria que queráis poner, que no tengo puesta por defecto ninguna. De hecho, vamos a cambiar ahora mismo. Vamos a poner zona horaria europea, simplemente por dejarlo bien hecho. En este caso, vamos a poner la de Madrid. Y bueno, fijaros que podemos incluso establecer una fecha de inicio. Bueno, ocultemos las opciones avanzadas. ¿Qué es lo que hacemos a continuación? Utilizamos, para obtener los archivos de una ubicación concreta, archivos de SharePoint, obviamente, utilizamos la acción Get Files. Como veis, Get Files, lo que me da es simplemente propiedades, que es lo que necesito, porque al final lo que yo quiero es ir leyendo los archivos uno a uno, que tengo en un canal de Teams en este caso, y luego, pues, llevármelos a otro canal de otro Team. Fijaros que aquí he puesto la URL correspondiente al sitio de SharePoint de este equipo. A continuación, lo que he hecho es seleccionar la biblioteca de documentos, y fijaros que luego, además, me he centrado en una carpeta concreta de la biblioteca de documentos. En concreto, la carpeta Conferent Resources, que corresponde con un canal. Fijaros que si hacéis clic en el simbolito de la carpetita, pues, podéis elegir dentro de las bibliotecas disponibles y veréis qué carpeta es la que queréis coger. Yo, como os indicaba, lo que he hecho es coger el canal, la carpeta correspondiente al canal Conferent Resources, en este caso. Y luego, bueno, también tenéis un, digamos, la posibilidad de incluir elementos anidados, si queréis, dentro de esa carpeta. Y luego, también tenemos más opciones avanzadas, que, bueno, aquí, básicamente, pues, podéis poner un filtro. Es decir, por ejemplo, imaginaros que queréis filtrar, pues, vamos a poner, suponer, por ejemplo, por una tipología de archivo. También podéis poner una ordenación, podéis poner un top count y podéis limitar el número de elementos en la columna, en la vista, perdón, número de columnas en la vista. Con esto, lo que vais a tener al final es todos los archivos y todas sus propiedades dentro de la biblioteca de documentos. ¿Qué tengo que hacer ahora? Pues, bueno, tengo que ir procesando cada uno de los registros que tengo en Get Files y lo vamos a hacer con un For Each o un Apply To Each de Flow. Como podéis ver, lo que hago es, dentro de las propiedades que me da la acción anterior, fijaros que es tan sencillo como hacer clic en la cajita de texto para coger el output, lo que he cogido es el value, es decir, lo que me da con las propiedades que tengo por cada archivo. Fijaros que podéis tener muchísima más información procedente de la acción anterior, pero con esto es suficiente. Y lo que hago es que por cada elemento que yo he obtenido, por cada archivo que yo he obtenido, lo que voy a hacer a continuación es hacer un copy file. Esta es la acción que tenemos disponible en este caso para interactuar con sitios de SharePoint. Fijaros que el copy file lo que necesita es que le indiquemos una URL. Bueno, fijaros que lo he puesto fijo, por supuesto lo podéis poner como una variable. Fijaros que también podríamos incluso coger valores que proceden de Get Files, no es el caso, lo que he puesto es un valor fijo. Y a continuación, ¿qué hacemos? Pues fijaros que elegimos el file a copiar gracias a las propiedades que tenemos de Get File. En este caso estamos diciendo el folder path, es decir, la data donde está el archivo y el nombre del archivo. Con esto, Copy File ya es capaz de entender qué archivo tiene que copiar. Y ahora obviamente lo que tenemos que decirle es dónde queremos copiarlo. ¿Dónde lo vamos a copiar? Pues esta es la URL del sitio de destino, este que tenéis aquí. Hemos hecho la misma operación, es decir, hemos seleccionado para la biblioteca documentos compartidos en este sitio, pues una carpeta en concreto dentro de esta carpeta, que es la carpeta en canal de Teams. Y luego además, si el elemento ya existe, lo que hemos hecho es un repase. Esto es lo que hace Copy Files. Y además tenemos otra opción más que lo que hago es que cada vez que se copia un archivo, pues voy posteando un mensaje en el canal Conferent Resources. Bueno, es muy sencillito. Fijaos que aquí simplemente digo el team, el canal y el mensaje que quiero poner. En este caso he dicho que el archivo con este nombre se ha copiado en el team de destino. Bueno, fijaos que aquí también podéis poner más opciones, como por ejemplo un asunto. Por ejemplo, podemos poner New File Copied. ¿Vale? Y cuando estemos listos lo que hacemos es guardar. Perdonad. Bueno, una vez que tenemos guardado lo que es el flow, lo que podemos hacer es chequear si está correcto. Fijaos que no tenemos ni errores ni warnings. Y lo que podemos hacer es, o bien esperamos a que se ejecute, a que se ejecute cada hora, o bien lo que podemos hacer es un test ya mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos realizar nosotros mismos la acción o que incluso podemos realizar una ejecución privada. Bueno, fijaros que me está fallando. No tengo muy claro el motivo. Creo que es por las carpetas que tengo dentro de esta sección de files porque los archivos realmente los está copiando. Y de hecho os lo voy a demostrar. Lo que voy a hacer es conectarme al sitio de destino, que es este, donde estamos copiando los archivos. Fijaros que se actualizo. Bueno, tenéis aquí la última vez que se ejecutó el flow. Voy a guardarme todo este contenido. Es decir, vamos a dejar la biblioteca totalmente vacía. Que ya me vale. Y lo que voy a hacer ahora es que voy a ejecutar el flow. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a ejecutar de forma manual lo que es el trigger. Voy a realizarlo de forma manual. Hacemos clic en Test. Y bueno, fijaros que esto me dice que todo correcto y que puedo ejecutar el flow. Y hacemos clic en Hecho. Bueno, esto lo que tiene que ir haciendo es que tiene que ir copiando. Pues bueno, fijaros que las dos primeras acciones las realiza súper rápido. Y obviamente es en el Forage donde se entretiene y donde va a acabar dando un error. Pero al final, lo importante es que el flujo hace su cometido. ¿Vale? De hecho, si vamos a la sección, perdón, a la sesión del navegador. Bueno, fijaros que ya está apareciendo una carpeta. Que yo es donde creo que está dando algún tipo de error. ¿Vale? Porque al final sí que lo está haciendo bien. Es decir, está copiando, como podéis ver los archivos, está copiando las carpetas. Lo está haciendo todo bastante bien. Y bueno, no solo eso, sino que además, obviamente, si volvéis a lo que es el flow, fijaros que aquí aparece la última vez que se modificó. Y si hacéis clic en el flow, podéis ver el detalle. Como podéis ver, normalmente me está dando error. Se ejecuta a cada hora de forma regular. Y ahora tenemos una distancia en ejecución. También podéis ver las conexiones que tenemos en el flow. En este caso tenemos una conexión relativa a... Como es un flow que se ha añadido en el contexto de un team. Pues, obviamente, al grupo de Microsoft 365 que hay por debajo. Y, obviamente, a la persona que lo creó. Y, además, las conexiones embebidas. Que tenemos una conexión. Una conexión con SharePoint Online. Y una conexión con Teams. Si volvemos hacia atrás. Bueno, fijaros que se sigue ejecutando. Lleva un minuto y pico, más o menos. Aquí tienes información adicional. Fijaros que podríamos ejecutarlo. Podríamos enviar una copia del WolfQuest. Es decir, lo estamos compartiendo. Incluso enviarlo como plantilla o apagarlo. Que, de hecho, lo voy a hacer ahora para que se deje de ejecutar. ¿Vale? Si volvemos a la sesión del navegador. Perdón, no es esta. Es aquí. Bueno, fijaros que ya me ha quedado otra carpeta. Y también me ha quedado las imágenes que están en el raíz. ¿De dónde viene esto? Bueno, pues si me lo permitís. Si hacemos clic en Files. Básicamente, lo que estamos haciendo es copiar todo el contenido que hay en estas carpetas. Lo estamos copiando. Aquí hay algo que me mosquea. Como por ejemplo, que está copiando en el raíz unas imágenes. Pero bueno, tampoco penséis que el... ¿Cómo se dice? Que el flujo es algo espectacular. Habéis visto que es muy sencillo. Básicamente, al final, como podéis ver, lo que está haciendo es... Vale, en Copied Files, que lo está mirando mal. Está copiando todo este contenido. Ha copiado estas carpetas y ha copiado estas imágenes. Vale. Y de nuevo, si volvemos a confiar en Resources. Y bueno, fijaros que además se está posteando un mensaje. Tal y como habíamos configurado en el flow. Es decir, hemos puesto un asunto. Y hemos puesto este mensaje. Y lo va haciendo bien. Y si hacemos clic de nuevo en Power Automate. Y hacemos clic en el flujo. Seguramente haya vuelto a dar un error. Inesperado. Pero bueno, ya miraré un poco qué es lo que le pasa. De hecho, ves. Dice que ha fallado. Es decir, ha tenido un fallo. De hecho, si haces clic en la ejecución. Lo que puedes hacer es ver los detalles del error. ¿Vale? Y bueno, está dando un error de que no existe un archivo. En origen. Pero bueno, realmente lo está copiando todo. Y aquí, si hacéis clic en las iteraciones. Pues podéis ir viendo realmente en qué momento ha ido fallando. Está fallando el copy file de alguno de los archivos. Está haciendo alguna cosa extraña. Pero bueno. Al final. Lo que es interesante es que podéis. En este caso. Un proceso sencillito. Como realizar el archivado de los archivos de un canal de Teams. Lo podéis. De una forma muy sencilla. Modelar con flow. Y además. Podéis ver. Integrado dentro de Teams. Pues todo el diseñador del flow. Una vez que tenéis el flow. Pues probar si está correcto. Y luego si está correcto. Pues podéis hacer una ejecución de test. Y si ha habido errores. Pues podéis ver. Fácilmente los errores. Vale. Y poco más. Hasta aquí llega un poco este vídeo demostrativo. En el que os quería enseñar. Pues un ejemplo de. Un flow de Power Automate. Que podéis. Crear directamente de Teams. Dentro de Teams. Aprovechando la integración de Power Automate. En Teams. Espero. Como siempre. Que el vídeo sea interesante. Y nada. Sin más. Espero que estéis bien. Y que os cuidéis mucho. Y nada. Pues nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.